Esta no más que chulada. 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 Ahorita creo que estamos en un río, pero es de agua limpia. Quiero que chequen lo hermoso y lo impresionante que es este lugar. Pero definitivamente una verdadera travesía. Porque para el destino al que vamos el día de hoy, Jonathan de Historia Salvaje, Colima y a la locación a la cual vamos a visitar el día de hoy. Va a ser un poquito complicado porque tenemos que pasar, entre como ustedes lo están viendo, agua, piedras. Y creo que va a ser un poquito complicado, ya que me comenta son aproximadamente 3 kilómetros. Así que no se despeguen amigos, porque esto se va a poner muy interesante. ¿A qué locación vamos? Y cuatro kilómetros entre pura arena, chequen y piedras. Además de que tenemos que pasar e incluso caminar por este río. Así que vamos viendo cómo pinta el día. Es increíble ver todos esos artefactos que se utilizan para la pesca, en el cual quiere decir que independientemente de que este río sea de agua natural, hay vida. Y para muchas personas en esta localidad es un sustento para comer, lo que es la pesca y hasta muy probablemente lo que me comentaba Johnny. Esos, se les llama chacales aquí, ¿no Johnny? Así es. Chacales de agua dulce, chacales de agua dulce, en el cual es muy parecido a como un caldito de camarón, pero creo que con más vitaminas y saben de lujo. Y si andan crudos, levanta hasta el más, ¿cómo se puede decir amigo? Hasta el más triste, pues sí, creo que saben a lo que me refiero amigos. Pues definitivamente es un platillo bastante delicioso aquí en Colima y precisamente se saca de estos ríos. Además es bastante interesante ver muchísimos árboles de ciruela y de hecho arranqué algunos, déjenselos muestro. Miren amigos, de este tipo de fruta, la ciruela, hay en esta parte de cómala. Está muy dulce, pero te ayuda a soportar todo lo que se tiene que caminar. Así que, pues vamos a seguir, porque la historia y la locación que les tengo que mostrar, o les tenemos que mostrar, es verdaderamente increíble e impactante. Además, como dato curioso, se puede ver en la arena una especie como de figuras, el cual hace alusión de que hay serpientes. No sabes, no, ahorita le voy a preguntar a Jonathan, perdón, si son de agua o si sí pueden ser venenosas. Ha llegado uno de mis momentos favoritos, amigos, el que siempre les he mencionado, que hay que cruzar el río y se tiene uno que mojar, sí o sí. Afortunadamente, está muy calientita el agua. Ah, caray. Acá, caray. Listo. Miren. Pues aquí viene Jonathan, de Historia Salvaje Colima. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. No hay nada como una caminada matoquina. No, no inventes. Más de tres kilómetros. Más. Híjole, está bastante interesante. Sí. Platícame de esa cueva, pero antes de irnos a la leyenda. Sí. Oye, la corriente está bastante turbia. Híjole, amigos, va a ser algo complicado. Esa piedra, ese pedacito está más. Más tranquilo. Más tranquilo. Me comentaba Jonathan, amigos, que en esa cueva fue refugio de bandidos, entre ellos el indio Alonso y sus secuaces. Pues estamos en el municipio de Colima, pero lo más intrigante y lo más impactante, no me lo van a creer, es de que se cuenta una leyenda muy interesante, pero para muchos a lo mejor va a ser algo fuera de lo común. Yo sé, amigos, que a ustedes no les gusta nada relacionado con cuestiones paranormales y mucho menos con cuestiones de otro tipo de creencias que no son las católicas. Pero a final de cuentas estamos hablando de mitos y leyendas y está comprobado. ¿Manda, amigo? No, porque se fusionan con la realidad. Se fusionan con la realidad. Bien lo comenta Jonathan, en el cual hay... Ahorita lo van a ver ustedes en la cueva. Se dice que los hacendados, los dueños de las haciendas de la época de los 1800 ofrecían... Ofrecían... Bueno, ¿ya la platícola? Sí. ¿Qué vas a contar? Ok, bueno, ahorita la cueva que vamos a irse le llama la tienda del diablo. La tienda. Del diablo, sí. Porque se cuenta que los hacendados de aquella época llegaban a esa cueva a pedirle a ese ser, cual sea, es un ser tan mítico que en muchas religiones existe, para pedirle dinero, para pedirle más ganado, para pedirle muchas cosas. Y aquí lo que ellos hacían era que ya sea que trajeran un puño de pelos de su ganado, de caballos, lo enterraban en la cueva, y para hacer ese pacto con esa entidad, tenían que ofrecer una vida a ellos. Ah, caray. Y la vida de alguien más. Y es así como se puede decir que hacían ese pacto con esa criatura, con ese ser, dando una vida a cambio. ¿Cómo se dieron cuenta que esa leyenda muy probablemente es una realidad? Ah, fue a la hora de entrar a la cueva. Ahí sí nos quedamos sorprendidos, porque nosotros también somos un poco escépticos en esas cosas. Pero cuando llegamos a la cueva y empezamos a ver todo lo que está, todo lo que está puesto en la cueva, fue donde dijimos, ah, qué caray, dije, está un lugar muy interesante para que conozcan. O sea que hay pruebas que, híjole amigos, un probable sismo de menor magnitud, el cual está haciendo pequeños derrumbes aquí. Fíjate, estamos hablando precisamente de esa deidad en esa cueva, amigo, con que no quedemos por allá. Bueno, vale que no. Ok, pero bueno, las pruebas, de todas maneras, ahorita ustedes mismos lo van a ver. Sé que para ustedes, amigos, no les gusta este tipo de temas, pero es una realidad que se ha vivido durante muchísimo, ah, caray. Y eso que no estamos en temporada de lluvia. Creo que va a ser por ahí, ¿no? No, no, Gracias por ver el video A ver, déjenme pongo una pausa amigos Porque miren, el agua es limpia Pero al final de cuentas Si se ve... Aún no empieza el torrencial de lluvias Pero si se ve el agua como muy revoltosa ¿Será acaso una señal amigos? Entonces, pues vamos a ver qué pasa Allá va Si se pudo Quiero que vean amigos Ya estoy cruzando el río Si está la corriente ¡Ay caray! Bastante fuerte Si se siente el nervio No inventen amigos Chequen Paquito mojado Miren Aún así me encantaría que disfruten De esta increíble Naturaleza Aquí en Comala Y el agua no está nada fría ¿Por ahí? Ah caray Dejen pongo una pausa amigos Miren amigos Miren amigos Quiero que observen Este increíble lugar Estamos En medio Literal De la nada Ni siquiera hay señal Ni siquiera hay señal Pero eso sí Muchísimas historias Mitos Y leyendas Que contar Porque es aquí Donde se encuentra Esa tienda O esa cueva En el cual Tiene muchísimas leyendas Entre bandidos Entre cosas espirituales Y hasta muy probablemente Batallas De aquel entonces Ya estamos hablando incluso Hasta de civilizaciones antiguas E incluso De los mismos cristeros Porque recordemos que Colima Fue Este Lugar o territorio Donde Los mismos cristeros Dejaron Una marca muy importante En este Estado Así que Continuamos Me hizo una recomendación Johnny Él es Experto Y senderista Ya que yo estaba Queriendo tomar sombra Y no es apropiado Porque Las rocas Están sueltas Y un Movimiento Telúrico Así sea De menor Magnitud Es decir Que no se sienta Pero Si te puede provocar La caída De una roca Y no la contamos Cabe señalar Que como dicen Nosotros hemos recorrido Este cañón De punta a punta Ajá Hemos encontrado Este palcate prehispánico Ajá Y otra cosa que nos cuentan Acá hay unos pueblos Al norte Ajá Que este era el cañón Por donde Escapaban Los cristeros Cuando se sentían Rodeados Porque este te conecta A un pueblo acá Y a dos pueblos Acá al sur Este cañón Que andamos Fíjense Nada más Entonces Testigo De cristeros Testigo De bandidos Como lo fue Un bandido Bastante Conocido Aquí en Colima El indio Alonso Y aparte Una tienda O cueva Del diablo En el cual Se hacían Rituales Para Obtener Algún Beneficio Mande Ajá Que por todo este cañón Vas a encontrar Muchísima evidencia De que lo recorren felinos Ah caray De todos tamaños Vas a encontrar Huellas y heces De todos tamaños Desde el calino Más chiquito Hasta el más grande Puma o jaguares Pumas o jaguares Recorren este cañón Sí pues es que ahora sí Que estamos Completamente Solos Y ni siquiera Hay señal Amigos ¿Saben? Entonces Si nos llegara A atacar Algún Jaguar O es más No 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 la pongo Tan Difícil Una simple Serpiente Híjole Pues también O abejas O abejas Miren amigos Miren amigos Encontrarte madera Carbonizada ¿Eso qué significa? Quisiera que alguien En los comentarios Me lo pusiera Pero en todo el cañón Aquí encuentra Madera No sé cuántos años Tenga aquí Miren nada más Pero entre las paredes Altas y bajas Hay madera Carbonizada En todo este cañón Y fíjense amigos Como dato curioso Siempre les he dicho Que no soy ¿Cómo le llaman amigos? Trepacerros Ni senderista Pero la verdad Esto te relaja Como no tienen Una idea Y aparte El agua de río Yo siempre se los he mencionado Amigos Que Todos los elementos De la naturaleza Son muy buenos Para Purificar el aura Y la Energía Así que Ah caray Si es cierto Mira Hay mucho carbón Sí No hay muchísimo Lo que hay No y aquí arriba Lo bajo Mira ¿Eso qué es? ¿Una pitaya? No es un animal Es una planta ¿No? Es pitaya Lo bueno es que Trae cuchillo Ahorita le voy a decir Que lo abra Oigan amigos Saben que Sí se siente Bastante fresco Y bastante misterioso De ser cierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué era? Un pájaro Ah No pero está bien Lo que hace Jonathan Porque si hay animales Silvestres Si podemos Sufrir Pues algún daño Y como les comento Amigos No hay señal Amigo ¿Cómo harían Esos hacendados Para venir aquí Y ofrecer Pues algún alma Se oyen ruidos Pero es por el mismo Derrumbe Así que amigos La verdad Yo no les recomiendo Venir solos Porque definitivamente Se corre peligro Y más ahora Que ya van a empezar Las lluvias Se corre Aún más riesgo ¿Se tiene que seguir Para allá? Sí Ok Entonces Continuamos Voy a poner Una pausa amigos Miren amigos Otro dato curioso Es que Esta Minicueva No fue Hecha Naturalmente Fue hecha Por humanos No se sabe A ciencia cierta Si fue por Civilizaciones antiguas O muy probablemente Haya sido Para esconder Algún Tesoro Les vuelvo a repetir Aquí Se suena mucho La historia Del indio Alonso Pero también Estamos hablando De la posibilidad De civilizaciones Antiguas Porque se han encontrado ¿Cómo se llama eso Que me dijiste? Vestigios Vestigios de Tepalcate Y ese tipo de Situaciones Entonces Imagínense Amigos Aquí E incluso Si fue Un lugar Donde a lo mejor Aquí ponían a los pequeñines Para ser resguardados O cuidados O a lo mejor Aquí tenían a los Pues sí A los bebés No se sabe O tesoros Es verdaderamente Impactante E inquietante Ver Lo que en su momento El humano Tenía que Ingeniárselas Para proteger Su tesoro Y para proteger A sus seres Queridos Increíble Bueno amigos Pues ya le dimos La vuelta Por donde Ustedes vieron Que ingresamos Pero esto es una verdadera E increíble naturaleza Pero a la vez De noche Yo me imagino Que aquí Ha de ser una verdadera Cena de terror Tipo película Como De la bruja De blair De hecho Se escuchan Ruidos Extraños Como de Aves gigantes Miren Y pensar Que este lugar Habitaron Civilizaciones Antiguas Cristeros Y tenían Que caminar Los mismos Dueños De las Haciendas Hasta La cueva Que ya estamos A nada De conocer Para pedir Algún Favor Así que Continuamos Bien amigos Quiero que vean Ya acabamos De llegar Ahora si A la cueva Pero no es esa La que estoy apuntando En estos momentos Se ve Que también fue Talada Por el Hombre Que es lo que se habrá Escondido ahí Que es lo que habrán Hecho ahí No lo sabemos Pero ahora si Vamos a conocer La cueva O tienda Del diablo Viene conmigo Jonathan Nuevamente No me canso De agradecerle Híjole Estos Casi 6 kilómetros De caminada Mojada Y demás Pero definitivamente Valió La pena De este lugar Nuevamente Amigo Imagínate Escondite Cristero Probablemente También Refugio Del indio Alonso Pero lo más turbio Es Lo que tú nos comentas Esa leyenda Vuelven a comentar Por favor Me hace cuenta Que aquí los hacendados De X tiempo Porque no hemos encontrado Una fecha En sí Si no han sido Varias fechas Y a lo mejor Fechas tan viejas No hay Debido a que La paredes Se han estado cayendo Ajá De que llegaban Y como aquí La ven Marcaban Sus fierros De sus haciendas Aquí Ah Los fierros De las haciendas Es incluso Con lo mismo Que marcaban Su ganado No sé si se alcanza A ver Y le ponían Una fecha 1981 Acá hay más Y la 1982 Hacían eso Grababan sus fierros De las haciendas Y le pedían Un favor A aquella entidad A aquel ser Y con tal De que ese ser Se los concediera Ellos tenían Que dejar una vida De una persona A cambio Ah caray Y yo diciendo Que era de un animal No pero es Es eso Y aquí es esa Famosa cueva Tienda del diablo Y de pura casualidad Amigo Nunca encontraron Por ejemplo Veladoras O algún altar Se decía Que antes había Ajá Pero las mismas personas Se encargaron De saquear todo Ah ok ok Pero las personas De la localidad Platican que sí había Que sí había Miren amigos Todo está lleno De escritos Y hay unos Que incluso hasta se ve Que dice ahí Por Por fin O por favor No sé Igual me lo dejan En los comentarios Es verdad Todo está lleno Como de escritos O sea que incluso Hasta 1956 Amigos Miren Recuerdos De 1956 Incluso hay más fechas Juan Bueno ya no se alcanza A ver el apellido Miren amigos Acá hay más Las Híjole Esto es verdadera Miren Bueno esto ya es del 2023 RN O sea que siguen Viniendo a pedir Favores Desde que se vio Conocer Esto 2002 ¿2002? 2022 Ah Esa es historia salvaje Que aquí vino A pedir su favor Miren nada más Amigos Oye Incluso yo pienso Que hasta quitando El polvo Puedes encontrarte Con más situaciones ¿No? O a lo mejor También Lo que decimos Mira Las paredes Se derrumban Ajá A lo mejor Los más antiguos Exactamente Algo curioso Que también me comentó No sé si Lo puedo compartir Jonathan Es de que cuando Él Conjunto Con su equipo Vino A explorar Esta cueva Todos Porque son Cuatro integrantes Si no me equivoco Tuvieron sueños Bastante extraños Pero precisamente De esta cueva Será su gestión Será la energía Que quedó plasmada En este lugar No lo sabemos Porque independientemente De que haya sido Tienda Tienda De la persecución De la persecución Del ejército Pues también Ellos no eran Unas santas palomitas Hay algunos Que sí ¿Verdad? Digo Para no entrar En detalles Y en conflictos Con toda la gente Que sí comulga O que está A favor de ellos Pero Había unos Que sí eran Bastante desalmados Y al final De cuentas No sabemos Que tantas cosas Pasaron Aquí E incluso Da a pensar Amigo No sé si estás De acuerdo conmigo Eso hasta parece Como un sitio De descanso Sí Miren nada más Amigos Y en la parte De arriba No se han encontrado Nada Oye amigo Y si no es Indiscreción Mira Acá hay más En todos lados Hay escritos Oigan amigos Y saben que Si se eriza Un poquito La piel aquí ¿Qué fue lo que Soñaron tú y tus compañeros Si no es Indiscreción Si no No hay problema Soñamos todos Esta cueva ¿En serio? En diferentes situaciones Pero Esta cueva Dirías tú No sé si fue su gestión O fue Que haya sido Pero Se soñaron En diferentes Situaciones Esta misma cueva Tú en lo particular Tú en lo particular Me comentaste Que soñaste Que cuando Ibas entrando Te aventaron Hacia afuera Fue un sueño Amigos Pero a final de cuentas Será su gestión O realmente Si habrá Aquí Habrá quedado La entidad Y demás No lo sabemos A mi punto de vista Y como yo lo estoy sintiendo Si se siente algo Extraño Este sitio Si se ven Muchísimas Fechas De 1956 Ya vimos allá De 1981 E incluso Se alcanzan A ver Otras fechas Que Ni siquiera Son Este Legibles O leíbles Pero está Increíble E impresionante Me gustaría Que participaran En casa Amigos Y me Dijeran Si ustedes Pedirían Algún favor En este tipo De cuevas Para obtener Dinero Riqueza Abundancia Protección O lo que sea Serían Capaces De ello Porque a final de cuentas Comentó Jonathan Que Era un Alma ¿No? La que se tenía Que ofrecer Pero no Precisamente Tendría que ser No sé Si de algún Familiar O de la Persona Que fuera ¿No? Fíjense Nada más Hasta que Llegar A otro Desafortunado ¿Te imaginas Que con el caballo Se hayan podido Subir Incluso Ahí Una escalera Hecha De pajalos La cueva Con que No haya Ríos Wow Estaría Bastante Interesante Incluso Hasta Con una Escalera Averiguar Qué es Lo que Hay Allá Arriba Y casi No se Escucha Ni Si No huele Ni a Guano Y no Se ve Así Como que Muchos Murciélagos No O sea Estamos Hablando Que incluso Hasta Los Murciélagos Quizá Le tienen Miedo A Este Lugar Así Que Continuamos Bueno Amigos Pues Antes De Retirarnos De Este Increíble Lugar Pues Nuevamente Es Un Sitio Que Verdaderamente Me Impactó Ah Caray ¿Qué Pasó? Todo Bien Miren Amigos Bueno Pues ya Antes 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 Retirarme Del lugar Pues Solamente Para que Vean Las Fechas De este Impresionante E increíble Lugar La cueva O tienda Del diablo De De Definitivamente, en aquellos tiempos, si la necesidad era bastante fuerte como para ofrecer el sacrificio de alguna persona a cambio de dinero, fortuna, protección y abundancia, pues no sabemos a final de cuentas qué fue lo que orilló a estas personas a ello. Pero es una leyenda. Lo único extraño y lo que hace creíble esta leyenda son estas increíbles fechas. Y esta es la que más me impacta porque ahí está efectivamente el sello con el que se marca el ganado. Entonces, mito, realidad, leyenda o historia, estamos en un lugar que verdaderamente te deja sin palabras. Además de que no se descarta la posibilidad de que en este sitio haya sido de refugio para cristeros, además de los bandidos más buscados de Comala, Colima o de México, como lo fue el indio Alonso. Así que, pues también un agradecimiento especial a Jonathan de Historia Salvaje Colima por este increíble recorrido. Y este, para que lo sigan en todas sus redes, él es senderista, él hace detección y, pues, ciclismo y todo lo que termine en, en, en ista. Así es. A mí nos gusta buscar todo este tipo de lugares con historias, leyendas, para mostrarlos a las, a las personas. Así es. Oye, amigo, pero eso de que ya lo hayan soñado tú y tus compañeros ya está bastante tétrico, ¿no? Estuvo extraño, sí, te digo, ahora sí que no sabría decirte qué pasó, pero pasó. Pero pasó. Miren, no, es que sí está, hasta se ve ahí, amigos, que, que era como para de descanso y, y pues, y esas fechas, la verdad, sí da muchísimo a pensar. Pues, vamos a seguirle porque el regreso es largo. Así que, continuamos. ¿Traes todavía ciruelas, ¿verdad, amigo? Sí. Ja, 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 ja. Wow. Chequen, amigos. Llevamos de regreso. Otra caminada más. Imagínense, en temporada de lluvia, hasta dónde debe de llegar el agua. Pues, espero que les haya gustado este video, amigos. Ya saben, suscríbanse. Por favor, apóyenme con su valioso like. Activen la campanita. Y nos vemos pronto en un nuevo video. Miren, nada más lo que voy a tener que atravesar. Híjole. ¿Está profundo ahí? Chiquen. Así que, dejen, pongo una pausa. A ver si no termino empapado. Miren, amigos. Lo que se tiene uno que exponer. ¡Ay, caray! Y tengo que ir a paso lento. Porque la corriente sí está bastante fuerte. ¿Por aquí? ¡Ay, caray, ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Aquí ya se siente más fuerte la corriente. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Bueno, amigos. Logrado. ¡Chequen! ¡Suscríbete! 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 ¿Se te sientes está agua? ¿Eh? ¡Se te sientes está agua! ¿Fría? a ver ah caray veía como una caguama no amigos como para los juanetes es broma increíble híjole amigos pues quiero que observen este increíble lugar el agua está completamente helada para empezar pero esta es agua completamente limpia y completamente pura nacida ay caray ya el agua me está llegando arriba de la cintura está bien heladita el agua quiero que vean lo cristalina que se ve el agua y es ay caray una verdadera maravilla de hecho esta agua llega a Colima y Villa de Álvarez así que miren voy a dejar una monedita para que pidan todos desde su casa un deseo ahí está con los pececitos y todo chequen es un increíble lugar y una naturaleza impresionante chequen un increíble lugar a ver vean ese pececillo una chulada de lugar amigos pues ya saben amigos suscríbanse denle like activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video está muy helada el agua pero dicen que esta agua es curativa así que vámonos no amigos está completamente helada el agua así que vámonos no amigos no amigos así que no amigos no amigos no amigos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.